¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller Y hoy os traigo un vídeo para enseñaros a sincronizar vuestras partidas en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Aunque eso sí, también vale perfectísimamente para que sincronicéis en Pokémon Sol y Luna Ya que el proceso es exactamente el mismo, ¿vale? Pero bueno, como es un canal enfocado al competitivo y nunca lo hice en Pokémon Sol y Luna Pues os quiero enseñar a que sincronicéis y que además gracias a eso vayáis a tener acceso tanto a minijuegos globales Como torneos futuros que se vengan, como poder participar en los combates por puntos Y también llevaros por supuesto algún que otro regalo que haya en el Pokémon Global Link, ¿vale? Así que, primero que todo va a ser un vídeo a medio camino entre la consola y también el PC Vamos a empezar por la consola, estamos conectados a internet chicos Y una vez estemos conectados, o sea, vamos a la Festiplaza, nos conectamos La Festiplaza, madre mía, es el sitio que tanto nos gusta, ¿vale? Y tenemos que ir adentro del propio edificio de la Festiplaza Allí, nada, encontramos un PC, pues le damos al PC Y nos dice que es un PC con el que acceder a funciones de comunicación ¿Qué queremos hacer? Pues evidentemente vamos a sincronizar juego No vamos a acceder ahora mismo a vídeos de combate, que ahí también es donde están Así que estamos ya aquí y dice, te damos la bienvenida a sincronizar juego ¿Qué quieres hacer? Pues nada, o le dais a información si queréis saber algo más O simplemente a generar ID para sincronizar Le damos a generar ID y nos va a permitir o decir que guardemos Así que vamos a darle para adelante chicos Y está conectándose con el servidor Espero en unos instantes Qué miedo me da el servidor de la Festiplaza Madre mía, si el servidor de la Festiplaza, yo qué sé, funciona peor que en Zambia Dios santo, a ver, conecta Conecta, eh, conecta, no me falles ahora Vale, está guardando, venga, venga, venga Tiene para sincronizar, se ha activado Bien, ya puedes registrarte en el sitio web de Pokémon Global Link Cuando hayas terminado el registro, tus datos de guardados se enviarán al sitio web Automáticamente, evidentemente a partir de ahora cuando guardéis Una vez tengáis todo sincronizado, vais a tardar un mundo en conectaros a internet Pero bueno Para saber más acerca de cómo utilizar la función sincronizar juego Consulta el apartado Información, ¿vale? Pues no, no quiero básicamente usar la información porque no la necesito Pues nada, aquí me ha dado el ID para sincronizar Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es ir directamente o apuntar ese ID Y apagar la consola O directamente con el ID dentro de la consola Viéndolo, pues vamos a internet Vamos a la página de Pokémon Global Link Y seguimos desde allí, chicos Nos pasamos a la página de Pokémon Global Link Y ya estamos aquí en la página de Pokémon Global Link Donde evidentemente vais a necesitar tener una cuenta registrada en esta página Si no estáis registrados no podéis hacer absolutamente nada ya que van unidas, ¿vale? Así que ahí tenemos nuestra cuenta, simplemente tenemos que poner nuestra contraseña Que por cierto es tranca de negro 69 Y vamos allá Le damos a Enter Entramos en nuestra partida Y ahora nos ha de salir A ver si nos sale porque ya sabéis que mi PC Madre mía, que rápido va mi PC Vale, pues ya está Ya lo tenemos aquí Añadir juego Le tenemos que dar simplemente a añadir juego Siempre y cuando ya tengáis otro juego añadido, ¿vale? Si no tenéis ningún juego añadido Pues evidentemente tenéis que añadir un juego ya nuevo Vamos allá Ahora le vamos a dar Pokémon Ultra Sol Que es el que tenemos Añadir juego Y vamos a añadir el Pokémon Ultra Sol Y simplemente lo que vamos a tener que seguir son los pasos Y es facilísimo O sea, dan un poco igual los pasos Son cosas personales por aquí Le vamos a dar a Siguiente No queremos registrar nada Y aquí sí que tenemos que poner el ID Que habíamos visto en nuestra partida, ¿vale? Por cierto, no la he cerrado La tengo aquí la partida Para no tener que apuntar absolutamente nada Así que vamos allá WQ7 6 Vamos allá Es un poco coñazo Todos estos generadores de códigos Pero bueno Y en teoría ya está Simplemente le vamos a dar a Siguiente Y ya vamos a tener casi, casi, casi Nuestra partida Eh... Registrada Registrar Y ya está Al carré Que nos vamos Se ha completado el proceso de registro Muchísimas gracias Pues nada Gracias para allá Jugar con el juego registrado Por supuesto que queremos jugar con el juego registrado Así que le damos a que sí Y luego ya una vez estemos dentro del Pokémon Global Link Lo que podemos es intentar ocultar todo un poquito Uy, qué bonito Qué bonito es el fondo de Pokémon Ultra Sol Me gusta más el de Ultraluna Pero bueno Y luego ya como noticia chicos Es que tenéis ya un minijuego global para participar Que os lo recomiendo Parece una tontería Pero no cuesta nada apuntarse, ¿vale? Vais a hablar con la chica que hay en el mostrador Al lado del PC Os registráis para el minijuego global Y ganáis un montón de puntos Para aumentar la festiplaza Y es necesario aumentar la festiplaza Porque os va a dar Bueno, muchísimos beneficios en realidad Aunque funcione fatal Pero es necesario tenerla aumentada Y luego además Vamos a recibir una Master Ball Solo por registrarnos Eso sí chicos La Master Ball Nos la van a dar A finales de enero O en febrero del 2018 ¿Vale? Un aplauso para el pedazo de inteligente Que quiere que, bueno Que no la usemos en la vida Y la tengamos de colección Pero es lo que hay Y luego lo dicho Vais por aquí al menú Vais a mi perfil Y allí ponéis en oculto Lo que queráis Datos de juego que queráis Y todo esto, ¿vale? Eso lo ponéis a vuestro gusto Y nada más Con esto ya estaríais completamente registrados En Pokémon Global Link Y ya podréis participar En minijuegos globales Ya podéis también Además de participar En los minijuegos Podéis estar en combates por puntos En las clasificaciones En futuros torneos Que vengan Para, yo que sé A lo mejor Pokémon Shiny O vete tú a saber Lo que den Pero bueno Para todo eso, ¿vale? Espero que me dejéis Un pedazo de like Espero que os haya servido el vídeo Y por supuesto Seguidme en Twitter Afrodita-MajoPKM Para que estéis enterados De absolutamente Todo lo que suba, ¿vale? Yo por mi parte Nada más que deciros Espero que paséis Un grandísimo día Y nos vemos En próximos vídeos, chicos ¡Hasta otra!